Según Tania Paola Plata, titular de esta cartera municipal, la oferta estará disponible en el saldón de Azovilagos a partir de las 3 de la tarde con talleres, capacitación y formación técnica y tecnológica que ofrecen la administración municipal y el SENA. Este programa de Tu Barrio Nuestro Compromiso lo hemos venido desarrollando en este año, en el cual consiste en llevar a cada uno de los barrios de nuestro municipio nuestra oferta institucional, nuestro emprendimiento y también la oferta de trabajo que tenemos en convenio con el SENA. Tu Barrio Nuestro Compromiso ha sido una estrategia de la Alcaldía para brindar asesoría, orientación y enseñanza a los emprendedores florideños para consolidar su idea de negocios o acceder a la oferta pública de empleo para buscar una oportunidad laboral. Realizamos oferta de cursos de belleza que se están realizando en convenio con Confenalto, en el cual todas las personas pueden participar y asistir y el evento es totalmente gratis. Cada semana el programa coordinado por la Secretaría de Desarrollo Económico de Florida Blanca visita un sector diferente del municipio para garantizar la oferta institucional a toda la población.